¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ya está, ya está Menos mal que tienes puchis infinitos Sí, 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 la verdad es que es una maravilla Lo de los puchis, eh, me encanta Vale, coge ahí la última No sé muy bien para qué, o sea, yo entiendo que esto luego En algún momento vendrá por aquí arriba Sí, sí, efectivamente Vale, entiendo que Esto de aquí arriba, ¿ves? Puedes tirar del hilo Puedes tirar del hilo Vale, no, tienes que saltar Tienes que saltar encima Y el minipuchi Lo tienes ahí volando, no sé por qué Eh, pues supongo que en algún momento habrá algo Ahí arriba Oh, salta, salta, salta Salta, 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 salta O sea, básicamente Está invitando a que saltases ¿Me dejas un momento? Vale, toma Vale, venga A ver si soy capaz ¿Ves? Mantienes Oh Te mantienes Vale, 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 vale Ya te entiendo Vale Y ahí, ¿ves que se podía ir? Ahí hay una flor ¿Cómo puñetas llegas ahí? Ah, vale, porque te... Vale, ya entiendo Porque como había unos ahí antes Tenías que saltar encima de ellos Para poder llegar ahí arriba Claro Ay, hemos perdido la oportunidad Efectivamente Jogar, qué rabia Vale, porque efectivamente te está marcando Que puedes venir para acá Vale El caso es que puedes tirar Supuestamente del hilo Ahí arriba No, no, no Pero... No Claro, no desde abajo No, no No desde abajo No sé cómo narices llegas ahí, ¿eh? De todas maneras A ver, vamos a intentarlo A ver Este tío salta Bueno, lo conseguimos por aquí No, no, da igual No parece que se pueda Vale Bueno, me echo aquí yo con el control Sí, ya Te lo devuelvo Es Brody quien juega No, no importa, da igual No, no, joder Te dejo Ya luego yo fuera de cámara Me dedico a darle a los niveles muy fuerte Vale, pues ahí tenía lo que había que conseguir Vale Vale, ahí tenemos uno Vale Y... En serio Ahí está Vale, pero tienes que coger otro... Vale, ya, 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 sí En serio No te preocupes Ahí estamos Ahí está Oh, oh, oh Qué chuli Vale, todo pa' mí Todo pa' mí Madre mía Madre mía Bien, ya tenemos la plataforma Vale Y ahora tienes que ir hacia la izquierda O sea, a la derecha, perdón Ahí estamos Vale Ajá Que chuli Vale Hemos consiguido de las monedas secretas Y ahora lo que vamos a hacer es ir manteniendo aquí hacia la izquierda Hacer pata 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 Vale Vale Y ahora en principio entras por aquí Todo tuyo Venga, vale Venga Ahí está Vale, venga Vamos a ver Y saldrás por la puerta de antes, entiendo No Vale, salta Venga Hala Vete consiguiendo ¿Pero qué haces? ¿Pero por qué haces eso? Que no lo he hecho en posta, jobar Por Curceta abajo, caca Curceta abajo, caca, Aria Dios mío Salta ahí Salta ahí No deja volar Tú lo que entiendes es No Salta encima Salta Que no vas a hacer daño Ahí Dios mío Hija mía No es tan difícil No es tan difícil No es tan difícil Ahí Ahí ¿Ves? Ya estás Ya estás Bien Y Ya está Venga Y ahora quedaría que saltases encima de uno de ellos Para coger impulso Ahí Ya está ¿Ves? Ya tienes la flor Ya la vuelves a la puerta Y ya está Y te vas ¿Ves como no es tan complicado? Vale Ahora Puedes volver hacia atrás ¿Cómo? Abajo Baja Izquierda Baja Ahí está Y ese candado No se puede quitar De alguna forma A ver Meterte ahí No te deja ¿No? No No te deja ¡Eh! Pero han vuelto a aparecer Estos Aquí No, era antes Era antes Era antes Volve para atrás Sigue volviendo para atrás Porque han vuelto a aparecer Todos los enemigos Vale Y aquí entonces ¿Cómo subías entonces? Si no había para saltar Vale, vale, vale No te lo cargues No te lo cargues Ahí está Ahí está Ahí está ¿Cómo conseguirlo? El problema es que ahora tienes al Boyo este dando vueltas Bueno Ahí está Vale Vale Pasamos Y ahora para acá Bueno Al menos has conseguido Todas las flores Eso sí Que faltaban Pero estos También han vuelto a aparecer ¿En serio? Sí Eso parece Bueno, no pasa nada Realmente no es necesario Vale Este sigue saltando Cuestión de seguir por aquí Bueno Y es turno de área Vale Vale Recuerda que tienes que subirte El ovillo este Derecha Ahí está Vale Yo creo que el siga ahí O podéis pasar de él Vale ¿Qué necesitas que haga? Es que lo mismo Tiene pinta de que Donde siga ahí Habría algo ¿O no? A ver Asórbelo Asórbelos Da igual Pasa del siga ahí Métete a la siguiente zona Vale No hay nada Vale Métete a la siguiente zona Ahí está Vale El secreto es Saltar encima de ellos Cuando están abajo Del todo Ya está La lengua no les afecta nada Dios Saltar encima de ellos Aria Venga por favor Baja Toma brody Yo no puedo Joder Mira 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 Yo no puedo brody Baja Saltas ¿Ves? Ya está Si es cuando están abajo Tú saltas Ya, ya No puedo Si no es tan complicado Ya, bueno Venga Ahí está Vale Ahora el otro cae Y es como salta Sobresalto Y ahora Llegamos aquí Conseguimos la llave Para lo de antes Abajo Abajo Vale Era necesario ¿No? Si Vale Y ahora con esto Podemos volver Donde estábamos antes Para abrir La zona Que voy a hacer El atajo fácil Vale chicos O sea En plan Simplemente por ir más rápido No Ya que tenemos las alas Vale Para ir lo más rápidamente posible Justito Pero seguro Si Has entrado Vale Bueno pues ya está Ahora todo tuyo Venga A ver Venga Vamos a ver Si soy capaz de hacer alguna cosa decente En este juego Hombre que si Por Dios Es que soy tan manca No No dependas tanto de las alitas Aria No dependas tanto de las alitas No mantengas las alitas No dispares Y es Trae anda Trae Trae Hija mía Trae O sea Acabas de perder la oportunidad De conseguir todo esto De aquí arriba Porque se han suicidado a todos ¿Verdad? Se han suicidado a todos Suicidado a tu también No Mira Vuelven a salir Aunque sea conseguir esto Sabes Ya no hay nada más A esta altura Aparentemente Pero mira Ahí tienes otro ¿Vale? A ver Enseña con este No No dependas de las alitas No mantengas el vuelo Simplemente cuando esté abajo Saltas Saltas hacia él Y ya está ¿Ves? No es tan complicado Venga Enseña Enseña conmigo Cuando esté bajando De todo Saltas encima de él Pero no mantenga No mantenga las alas Salta Simplemente Hacia él Venga ¿Ves? ¿Ves cómo has podido? Vale Que peligro tienen los rojos estos ¿No? Salta 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 Siempre Venga No Si no lo ves Si no estás encima No dispares Ahí salta de nuevo Ahora salta Dos veces Vale Aquí salta Y ahora aquí salta Todo lo que puedas Vale Vale Venga Ahora aquí salta un poquito más Ahí está Vale Es que la última moneda Siempre es la moneda grande ¿Vale? Ahora sí Hacia derecha Ahí está Venga Ahí estamos Aria Venga Muy buena Muy buena Baja 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 Ahí está Ahora mete hacia la naranja A ver Ahí está Mantente Si estabas encima Venga Ahí quédate No saltes No saltes Que te lleve todo Vale Ahora ahí saltas Bien Ahí está No ¿Por qué haces? Nada Suicidarme Toma Tú mejor Vale Voy a coger yo los mandos chicos Para agilizar un poco Vale Me supone que es difícil La batalla O sea Lo que viene siendo la pantalla Voy a aprovecharme de las alas Ya que las tengo ¿Vale? No No que sea lícito Oye Perdona A ver Si el juego incluye este modo fácil ¿Por qué no vas a hacerlo? Porque Obviamente yo no necesitaría las alas Bueno ya Pero ya que está puesto Pues no sé Si quieres Sí No sé A ver Si quieres quitárselo Puedes quitárselo en cualquier momento ¿En cualquier momento? Sí Basta con pinchar en En el En la esquinita inferior derecha De la pantalla táctil A ver Vale Ya lo tenemos Ahora para acá Ahí estamos Bien Ahí está Ya tenemos ahí un tío saltador Que básicamente nos está indicando Eh Que tienes que venir para acá Que ahí no vi yo Bien De momento vamos haciendo pleno Vamos haciendo pleno Alegra esa cara Hombre mujer Ya bueno Es que me siento muy inútil Cuando hago esta clase de niveles Y veo lo mal que se me dan Es difícil Poner buena cara Cuando se te da Tan 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 mal Yo quiero hacerlo bien Lo prometo Pero Y no quiero estar lloriqueando Ni nada Pero Joder Al final pues no puedes evitar Poner un poco cara seria Cuando te sale tan mal Supongo que a ti también te pasará Con otros juegos ¿No? Ah bueno Ahora es cuando me dices Que no Que a ti no te pasa con ningún juego Porque eres un Un plazo de la vida Pero Yo sé que no Brody Yo sé que no Que me acuerdo yo Mismamente con Platbo Tela Eh No es por nada Vale Y Ahí Casi Esto es peligroso Muy peligroso Si 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 Vale vale Ahí a la izquierda Tienes más cositas Mira tienes una flor De hecho Vale tenemos Pleno de flores Pleno de flores Bien Vale Que más se me dan Estos bichos Vale Encima es que están puestos ahí De manera que Pero esto tiene algún truco El por que estén aquí No parece Yo creo que no eh Yo creo que es simplemente Para obligarte a pasar por debajo De ellos O por encima Tranquilamente Y vas simplemente avanzando Sin más Si si Te has dejado una A ver Ahí está Espérate De pieza Ahí estamos Hombre se presupone que esto hay que hacerlo De digamos De forma legal Porque no se presupone que tengas Munición infinita ¿Sabes? Claro Entonces entiende que tienes que ir corriendo por debajo Claro Y conseguir lo que Creo que he hecho Veinte de veinte Veinte de veinte Sí Ahora mismo llevo todo Veinte de veinte Y ahora esto serviría para recuperar vida Exacto Porque nos vamos a enfrentar al boss final Sí Pero vas veinte de veinte O sea que Llevo pleno Sí Vale Y ahora el boss ¿Cómo va a ser? Bueno Obviamente Es que son como si fuese algo de palomita Es raro Sí Eres cabezata Yo que pensaba que a estas alturas Ya te habrías descosido Madre mía Está bien inflón Átate bien los pantalones Y ocúpate de este incordio de Yoshi Madre mía O sea es como una palomita Que la va a inflar Se va a convertir en una palomita gigante Oh my gosh Madre mía Yo creo que más bien es como un balón No es por nada Vale Y ahora es como se presupone Que le tengo que derrotar esto Vale Vale Ten cuidado que por la derecha Te ha salido otro fantasmico Esto es Sigai Kigai Sigai Sigais ¿Ves? Lo voy a hacer Lo voy a hacer a un pequeño ¿No? Sí Le estás pinchando Y le está saliendo digamos el aire Madre mía Qué gracia Claro Por eso me han llamado a inflón Claro Tiene sentido Qué grande Aunque yo creo que hemos llegado a un momento En el cual no se Ah Es que había que hacer esto Está diciendo Eh Más aire por favor Ala Y botan sobre Ala Vale 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 Ya veo Ya veo Ya Cuidado Vale Ahí estamos Vale Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No sabía yo esto Toma Toma ¿Qué haces? Darle a esto en el canal de identidad Colón Le estás dejando sin pantalones Claro Pogrecito Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Con qué le estás dando? Con B Con la R Sin más Sí Mírale Oh Se me ha quedado el pobreto cortado Mírale Bueno pues Plenazo Sí Plenazo a base del truquito de la R Bueno pues ya está Yoshi Yoshi Es que está muy fácil Con apretando todo el rato la R Empiezas a lanzar ovillos de la nada Pero exagerado Pero eso es porque estás en el modo fácil Si llegas a estar en el modo difícil Hubiera sido más complicado Bueno Has bloqueado una insignia de poder Qué guay Insinia San Diego En forma de sandía Y eso que ha salido al lado ¿Qué es? Uno E ¿Y esto qué es? Es un Yoshi Inflon Yoshi Inflon Entiendo que el uno E es El primer mundo secreto Entiendo que podemos acceder a él Porque hemos conseguido Todos los Yoshis de la zona No lo sé Probamos si quieres a pasárnoslo Vale Aunque deberías pasártelo Oh Mira Kamek sale corriendo En plan con el resto de ovillos Y sale una cortina Y sale una cortina Para desbloquear el segundo udo Qué guay Qué guay Obviamente es desierto Con volcán y de todo Va soltando sus ovillos Va cayendo más ovillos Esas cosas Ha tenido que hacer un gran recuento De ovillos Para que se le caigan tantos No es por nada Tiene un bujero importante Sí Vale Cuando sube la madeja Esto va a ser de islas Y la nueva insignia esta ¿Qué hace? Hay tantas sandías Como puedas comer O sea Esto para disparar pepitas Hasta decirlo a esta Como mola ¿Y qué? ¿Te pones en modo normal? ¿O...? Sí, sí, sí ¿Qué pretendes? ¿Que intente hacerlo yo? Venga Puedes jugar Sí, sí Venga Bueno Venga A ver cómo es este Venga Allá arriba Guau No, no Sí, tienes que saltar Tienes que saltar Vale, vale Espérate que me vuelvo al agua ¿Y si no vuelve? Vuelve, vuelve, vuelve ¿Te has dejado una o no? No, no lo has cogido Lo has cogido Vale, vale, vale Vale Vale, se presupone Salta, salta, salta Vale Tú mantente Tú mantente Porque tienes que ahora Coger los mini puchis Y saltar para arriba Dispara para arriba Ahí estamos Vale Tú mantente Ahí está Mantente Volando Vale Te subí Y te queda uno Te queda uno Ahí estamos Adiós corazones Adiós corazones Vale, pues puedes ir Bueno, tenía 20 De todas maneras Sí, sí, sí Vale, mantente aquí Supongo que lo ideal Para hacer este nivel Por lo que veo es Porque si no tienes que ir Mira Vale No, no, no Tú mantente Tú mantente Ahí está Vale Tú espérate Acércate un poquito Y ahora todo lo que tú cojas Empieza A coger Y así, así, así ¿Ves? Y ahora lo has conseguido Vale Floripondia Ahí está Vale Vale, mantente en el último Mantente en la última línea Ahí, ahí Mantente en esta Y ahí Para para arriba Corre Ahí estamos Bien, salta Te juro que estoy saltando Hasta el tiempo de sobra Ahí, vale Te juro que tengo Marcada la B, vale Ahí estamos Vale Quédate ahí Quédate ahí Venga Bien Vale Quédate ahí Quédate ahí Ya dispara Vale O quédate ahí Vale, un segundito Sí, sí, sí Tranquilo Dame un tiempo Aquí las alas Están siendo imprescindibles Pero me mola No, ni de coña Ni de coña No, no, ya, ya Dame un segundo Ahora ¿Sabes qué? A la esta Ahí No, no Saltando con la panzada Te la cargas Ya, pero no No estaba con la panzada Ya, ya lo he notado Ya lo he notado Vale Quédate aquí Quédate aquí Vale Ahora dispara para arriba Dispara para arriba Porque como te pinches el culo Con esos Los de los pinchos O sea que puedo Puedo igualmente Hacerlo Aunque ¡No! ¿Pero qué haces? Trae, anda Trae Vale Pero tú lo haces En modo normal Sin Sí, sí, sí Y ya verás tú Sin alitas Y ya verás tú En plan para hundirme todavía más En la miseria Claro Ahí está Vale Me voy a esperar Tranquilamente Vale Y esas cosas Venga Vamos A ver Ven para acá Ven para acá Vale 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 Me tengo aquí Aquí Vale Vale Ahí está Me mantengo aquí Ahora vuelvo Vale Vale Que difícil ¿Dónde estás? Vale 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 Y la que había ahí También Bueno A ver si aguantas tú No estoy aguantando yo Con mis alitas Sin problema Se ha jodido Vale Vale Yo me cambio De acera El problema El problema que tengo yo Es que a veces Cuando estoy en medio De un salto Sin querer Le doy a la A la cruceta de abajo Te odio Mucho Voy a pasar Voy a intentar pasarlo Sin coger las cosas ¿Vale? Y ya está Yo a mi ritmo Bien Vale Has empezado bien Empecemos De nuevo Vale Ahí está Uy Ha sido casi Pero no Vale Es un sí Pero no Es como ¿Pero por qué vosotros Sobreivís Y yo no? No tiene sentido Vale Vale Ahí estamos Aguantando al límite He de admitir Brody Que eres un máquina Porque vamos Vamos Vale 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 Y la otra ¿De qué era? ¿De corazoncitos? Sí Vale Entonces Nada Tú muerto Sigay Te has dejado Un coso Ahí debajo ¿Qué te he dicho Que iba a hacer ahora? Creo que eran corazoncitos Vamos Vamos Se puede No 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 se puede Dios mío Ánimo Brody Espérate Aquí me hubiera puesto Yo lo de rebotar En el suelo Ajá Aquí me hubiera puesto Rebotar Es que si queremos Acabar el episodio Hoy haría Vale Vale Venga Sabes que puedes Disparar Incluso cuando Estás volando ¿Verdad? Sí Pero me mantengo En serio Ahí Ahí Vale Así soy En plan Destroyer Claro Aquí ya vas En plan Modo pro 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 Muy pro Vale Es como morir Es un rato Anda Ahí Está Muy bien Muy bien Brody Muy bien Ahí Ahí Muy bien Vale Venga Ahí Ahí Estamos Arriba Arriba Deja Que suba Más No Si lo que Estaba Intentando Era cargarme A esta Vale Vale Es que Cuando alguien Sabe Como sabe Brody Claro El modo Relajado Realmente Es muy Relajado Como yo Soy una Absoluta Manta Para mi El modo Relajado Es como Si fuera El modo Normal Entonces Bueno Pues Me pongo En plan Ande Lanzo No lo tengo Claro Brody No se Muy bien Que es Lo que Estás Haciendo Ahí Estamos Vale Ese es El de Antes El maldito Incluso Incluso Había uno Que Era una Margarita Que No se Si la has Cogido Estaba Como por Debajo Pues mira Si no se Consigue No pasa Mira Tiene Tiene Hay que Hay que hacer Mucho timing Con eso Ahí estamos Ovillos Todos Que guay Los corazones No Los corazones No creo Que vayas A llegar Con ellos Ala Espérate Que hay que Empujar Allí Ahí Está Moneas Me habrá Quedado Un montón Pero Podrías Pasar Allí Si 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 O no En serio Ahora A lo mejor Aquí Está Esta Que te faltaba A ver En serio Ahí Está Vale La última Y aquí Claro Esto es Para que Si vienes Con el Yoshi Normal Tengas munición De sobra Claro Y Pon Devuelvo Por Abajo Por la De azul Por la Azul Pero Es que por la Azul Intentaba Volver No me Dejaba ¿Ves? What? Como no te va a dejar O sea Tienes que Poder Volver Ah Vale Es que Es por Esta De la Izquierda Ah Joder Gracias Chicos Vale Vale Y ahora De aquí Tranquilamente Bien Vale Primero de Monedas Lo único Que me faltaría Es Corazoncitos Pero Has hecho El pleno Con todas Las demás Que guay Brody Enhorabuena Madre mía Yo creo que No llegaba Todo O sea Lo único que me faltaría De los corazoncitos Pero para ser Ya veis que Realmente es muy Muy difícil Porque esto Lo ha hecho Con el modo Normal O sea Con el modo Relajado Yo hubiera puesto En plan Rebotador Y aún así Le ha costado Un montón Vale 160 parches De lápiz Que guay Vale No se muy bien Como se usan Los parches De lápiz Tengo que averiguarlo Porque seguramente Será para el editor De mi Y esto que es Yoshi Yoshi Wii U Claro Tiene una U En la camiseta ¿Habrá un Yoshi Switch? Ah No lo sé ¿Te imaginas? Wow Un Yoshi 3DS Un Yoshi Switch Estaba guapísimo Bueno Pero ya Digamos Vamos a cambiar de mundo ¿Vale? Para que nos lo presenten Básicamente Pero ya en el próximo episodio Ya empezaríamos El 2-1 ¿Vale? En fin Nos vemos por hoy De vosotros Esperemos que os haya gustado El vídeo Apoyad con un me gusta Suscribid Los comentarios Y esas cosas Que gratis Siempre se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego